A pesar que los pequeños productores del corredor seco del país se encuentran sobreabastecidos de sus semillas, estos podrían enfrentarse a un desabastecimiento en los meses más fuertes del verano, por lo que ante el cambio climático estas comunidades están trabajando en la resiliencia de la agricultura, dijo Wilhelm Gómez, especialista en agroecología. Ahorita ya entramos el verano, comenzó en noviembre y las épocas más duras son los que es marzo y abril y parte de febrero. Lógicamente ellos están semiabastecidos, podemos llamarlos así, porque algunos aprovecharon las pocas humedades que se presentaron en el momento. Pero ahorita lo que es febrero, marzo y abril, que son los meses más duros, obviamente podría ser, ¿verdad?, de que les podría afectar a ellos. ¿De qué manera? Mira, vos sabes que ellos, la poca productividad que obtuvieron de la postrera, lógicamente, lo utilizan para cultivo y una parte para consumo. O a veces cuando ya se les termina el consumo, ¿verdad?, lo que guardan para el cultivo lo consumen para su dieta alimenticia, pues. Entonces quedamos en el limbo del vacío siempre, ¿verdad?, de 90 días, pues, ¿verdad?, es que ellos o las semillas que guardan para siempre de primera, ¿verdad?, las utilizan o se las consumen para dieta familiar. Se está trabajando con las comunidades enfocadas más que todo en el corredor seco, crear resiliencia a través de la agricultura sostenible, que en este caso es la agroecología. Y, como son pequeños productores, lógicamente, se nos facilita, pues, el trabajo de concientizarlo y hacerlo, que ellos hagan estas prácticas, estas buenas prácticas agroecológicas para medio sobrevivir, pues. Lo poco que se produce para consumo. Gómez expresó que hay expectativas de este año, ya que se espera que, para el primer trimestre, sea dominado por el fenómeno del niño. Los pronósticos, vos sabés que a veces se adelantan y a veces se atrasan. Ese es un factor determinante, pues, en esto, ¿verdad?, sí que la cosecha primera va a ser o positiva o va a ser negativa. A veces el invierno se adelanta, ¿verdad?, las lluvias se adelantan y, posteriormente, donde debería de llover los meses, no llueve. Entonces, ahí entra el factor del niño, ¿verdad?, a veces entra la sequía y caemos a la misma inseguridad alimentaria, ¿verdad?, y este ciclo se repite. El niño está producido por un calentamiento del Océano Pacífico que se produce cada tres o siete años. Noticias 12, Darlin.